¿Recuerdan que dije que no iba a volver a hablar de live action hasta su estreno? Lo dije en Twitter y en la reacción del 1088, pero bueno, hubo algo que me hizo querer mencionar el tema. O sea, sí vamos a charlar de live action, pero también vamos a hablar del adelanto de la quinta marcha, el ending y de las otras cositas que salieron por el One Piece Day. Empecemos por el ending. Después de 17 años volvemos a tener uno y no sabía cuánto lo extrañaba hasta que anunciaron este. El tema es Raze, interpretado por Chili Beans, banda que por cierto, le gusta Oda, así que todo bien. Y aún mejor cuando vemos las primeras imágenes. Está bien bonito y sale Yamato. TKM Yamato. Vamos con el tráiler de live action. Ahora sí, tráiler, tráiler, no teaser. Gran acierto iniciar con la ejecución de Roger y con sus míticas palabras que dieron inicio a la gran era pirata. En tanto a Roger y su caracterización, ningún problema. Da puras vibes de pirata y pues esa es la idea. Ah, y sale la espalda de dragón. Nos saltamos rápidamente a Luffy, Zoro, Namjusob y Sanji porque ya los habíamos visto. Y pasamos a Garp, 10 de 10. Luffy siendo chistosito con el News Q. Yoru, vemos un poquito más de Alvida y un enfrentamiento con su tripulación. Luffy mostrando el Jolly Roger, 10 de 10. La mano de Mihawk empuñando a Yoru, 20 de 10. Merry con las garras de curo detrás, se ve bastante bien. El circo de Baggy y el efecto de la barabara también tienen buena pinta. Sanji repartiendo patadas, bastante normalito. Tal vez en la serie se vea mejor. Sí, sí, Keta se entre en un montón y por eso mismo quiero creer que en el contexto completo de una de sus peleas, eso se verá mejor. Y siguiendo con Sanji, un momento muy de Zoro y Sanji. Y está chévere esta secuencia de la pelea en Arlong Park. Momento, Arlong en el bar a ti. Bueno, no se ve tan bien pero no se ve tan mal. Ahí pasa. Ni que hubieran Gyojins en la vida real para comparar. El momentazo de Luffy dejándole su sombrero a Nami, está bien. El, nadie se mete con mis amigos. Sale Shanks un segundo, un poco desaliñado, así como Shanks en el inicio de la serie. No Shanks papucho de ahora. Y el que me hizo querer hablar nuevamente del tema, por Dios. No puedo creer lo bien que se ve, Mihawk. Esta adaptación me gustó un montón y su choque con Zoro promete. Unos segundos más de Shanks plantándole cara al monstruo este. Desde la vez pasada dije que el asunto del bote no me molestaba. Sanji patea un Gyojin. Jaja, se parece a Baraka. Sin dientes. En fin, un poco más de patadas. Luffy repartiendo puños. Eh, normalito. Pero de nuevo, en el contexto de la pelea, puede que se vea más impactante. Pero en tanto al efecto, normal. Shanks poniéndole el sombrero a Luffy. Pudo ser un poquito más llamativo. Ya sabemos que el tema de las proporciones está un poquito desfasado en la serie. Y con personas es más difícil de mantener. Pero hay muchas formas de cambiar la percepción de la estatura. Hacer a Luffy más bajito o a Shanks más alto. Pónganle un banquito y ya. Y es con cero hate del comentario. Finalmente se ve bien y ese es el punto. Luffy estirándose el cachete. Se ve chévere. La mano, el hacha y la nariz de Morgan. El látigo de goma también se ve bien. Ese plano de los cinco está increíble. Finísimo el detalle del muro con los guiños a los carteles de recompensa de otros personajes. Como Cavendish, Foxy y Bellamy. Y Kobe, pues tiene cara de Kobe. En definitiva, deja una mejor sensación que el teaser. Aunque me sigue causando conflictos ciertos temas en la fotografía. Asunto mío será. Se agradece, eso sí, el esfuerzo en tanto detallito. Aunque no significa que dedicarle mucho tiempo a algo sea garantía de éxito. Y antes de que vuelva a saltar un madrazo llamándome pesimista, Oda mismo fue quien lo dijo en esta carta. Jeje. Y es que esto no es un asunto de pesimismo. Es entender que hay muchos factores que pueden determinar que a esta adaptación le vaya bien o no. Confiando en los reshoots y el visto bueno de Oda a las correcciones, esperamos que el resultado final sea la mejor versión posible. Y así como su autor es receptivo a las críticas y oportunidades de mejora, nosotros también podemos serlo sin convertir esto en una batalla campal de quien tiene la razón. Toy te spoilea cinco veces antes del estreno del capítulo. Me causa mucha gracia la falta de tacto para tratar el tema de la quinta marcha. Sabemos el impacto que tendrá, pero nunca pensaron en los que solo ven el anime. Que a la fecha de hoy es complicadísimo que no sepan del más reciente power-up de Luffy, aún faltando un par de semanas para que salga oficialmente. Aunque en FilmRed vimos como cinco segundos, pero ahí en medio de todo como que no cuenta. Y para rematar, tenemos un adelanto. Y a mí sí me emocionó bastante. Es que todo, todo es increíble. La transformación, la risa de Luffy, el sonido de los tambores. Si 30 segundos me emocionaron, no quiero pensar cómo será viéndolo en acción ya en los capítulos. Lo dejo por ahí porque se viene videazo hablando de la quinta marcha. Más bien me cuentan qué opinan de este power-up, qué pensaron en el momento que salió, qué tal el asunto de Joy Boy y eso. Los leo. Y hablando del Gear 5, se viene DLC de Luffy en su quinta marcha. Llegará como parte del paquete DLC número 4 de One Piece Pirate Warriors 4, llamado La Batalla de Onigashima en septiembre de este año. Deseando de todo corazón que Yamato sea uno de los personajes. Igual, no sé por qué me interesa tanto porque ni tengo el juego, ni consola, ni sé jugar, pero por quedar con el gusto que salió Yamato en ese juego. ¿Y querían jugar con Uta? Pues bueno, Uta también estará por ahí junto con Roger en el paquete 5 y 6, respectivamente. Y se puede precomprar desde hoy, 24 de julio. Gran noticia por si alguno estaba al pendiente. Monsters. Este one-shot de Oda lanzado en 1994 tendrá su adaptación animada de la mano de E&H Production. Estudio fundado por Park Sung-ho, quien fue el director de la primera temporada de Jujutsu Kaisen y su película Jujutsu Kaisen Zero. La historia es protagonizada por un joven Ryuma, y según contó Oda en un SBS, esto es completamente canon dentro del mundo de One Piece. Por aquí tenemos un adelanto de Ninja Kamui, un trabajo próximo a estrenar del director y del estudio para que nos vayamos haciendo una idea de cómo será este one-shot animado. Estuvo intenso este fin de semana con todas las noticias de lo que viene para One Piece en las próximas semanas y meses. Sin duda lo que más me gustó de todo esto fue ver las primeras imágenes de la quinta marcha y ver a Mihawk en el tráiler. Soy una mujer sencilla, tampoco pido tanto, jaja. ¿Qué anuncio les gustó más? ¿Qué opinan del tráiler de live action? ¿De la noticia de Monsters? ¿Del regreso del ending? Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.